Cana es un proyecto que nació en diciembre del año pasado, más o menos. Se presentó para el concurso de ideas de la Universidad de Jalisco de Madrid y en donde Raúl y yo estuvimos trabajando en una solución tecnológica para el sector del vino. En la empresa de Cana se ha creado una tecnología que se llama KnowWare que permite hacer una transformación de esos datos a información útil. El objetivo de Cana es que si tú tienes una gran cantidad de datos distribuidos, no estructurados, nosotros te los transformemos en información útil que puedas ver en una pantalla de ordenador, simplemente. Raúl y yo nos conocemos en la universidad, vamos juntos a clase el último año de carrera y empezamos a tener ideas y a formar equipo y a desarrollar varios proyectos. Yo trabajo ahora mismo actualmente en sistemas de información grandes para defensa y mi compañero está haciendo sistemas distribuidos en tiempo real, entonces la confusión de ambos conocimientos pues sale una tecnología como la que es KnowWare y una empresa como la que es E-Cana.